La bicicleta fue el medio de transporte preferido por funcionarios del distrito y concejales en este día sin carro. Hicimos un recorrido relativamente corto porque este grupo viene del barrio, del sector de Teusaquillo, barrio La Soledad, etc. Tuvimos cinco grupos más, desde Usaquén, otros desde el sur, desde distintos puntos de la ciudad. Esta es una jornada de reflexión sobre el tema ambiental, sobre la contaminación, sobre nuestro estado físico y la salud, pero también es un llamado a pensarnos como ciudadanos qué podemos hacer para contribuir por la movilidad de la ciudad. En el IDU estaban preparados para calmar la sed de los que optaron por este medio de transporte. Los estamos recibiendo con un obsequio a todos los viciusuarios que llegan acá a la entidad, agüita o canguro, y pues incentivando el uso de la bicicleta. Y es que además de hacer ejercicio, a bordo de la bicicleta se demoraron menos en llegar al trabajo. Me demoró por ahí unos entre 15 y 20 minutos, y hoy me demoré más o menos 20 minutos también en bicicleta. En el Cabildo Distrital, algunos optaron por bicitaxis y otros no se quisieron bajar de los vehículos oficiales. Gracias. 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 Gracias.